Música Chicos, bienvenidos a este nuevo tema de la materia de procesos de planeación y organización. En este tema vamos a ver la definición de qué es organización y asimismo como los pasos de la organización. ¿Listo? Entonces la organización es todo un proceso en el que nosotros coordinamos y ordenamos paso a paso lo que vamos a hacer dentro de toda nuestra compañía o dentro de nuestro ámbito laboral. ¿Listo? Tenemos unos pasos para poder organizar adecuadamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a establecer metas, ¿listo? Segundo, vamos a hacer una integración por departamentos de nuestra organización. Lo vamos a organizar en departamentos. Luego vamos a hacer una relación entre la dirección y la coordinación. Luego vamos a seleccionar nuestro personal, porque para seleccionar nuestro personal debemos haber definido qué queremos que hagan, que eso va en los pasos anteriores. Luego vamos a hacer una asignación de tareas a ese nuevo personal que va a ingresar. De acuerdo a las tareas que ya tenemos establecidas en los pasos anteriores, vamos a hacer una asignación de acuerdo a su perfil. ¿Listo? Luego vamos a dar autoridad, otorgar esa autoridad a ese personal que seleccionamos para que desarrolle sus tareas. Y por último, a evaluarles. Evaluar cómo le ha ido con sus tareas, si se han cumplido las metas y objetivos, si no las ha cumplido y demás. ¿Listo? Entonces, como hago lo que quería en este tema, era que ustedes identificaran la parte del control y cómo los pasos para hacer un adecuado control. Cualquier duda de inquietud, estoy atenta y espero que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video con un nuevo tema.